Se entraba a la iglesia del bosque por un acceso peatonal que era el lugar de encuentro de la gente antes de la misa. Pasando el pasillo rojo se llegaba una escalera a la que solo podían acceder los elegidos del padre. Así fue como entré al bosque. En nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Agradecido porque la verdad que estamos muy contentos con la película, lo que generó el nivel de discusión que se instaló en nuestra sociedad. Y la televisión, y bueno, ni hablar en las plataformas de internet, amplían, democratizan ese contenido. Así que contentos de que esto en el fondo va a tener un impacto y una llegada muchísimo más popular y masiva. Está cada día más lindo este chiquillo. El padre me regaló un medallito y milagrosa. Lo hago por él. Por el santito. Él me pide que te cuide y tú, Tomás, no te preocupas de él. Sabes que no es verdad. Hay algo muy malo. A lo que me está pasando. Si tú quieres, me puedes decir padre. Bueno, que el tema sea contingente significa que la película y la serie son contingentes, son necesarias, son mediáticas. Y son algo que requiere que el público siga hablando de ello. Así que, en ese sentido, es sumamente actual. Es algo que a nosotros nos tiene muy motivados como parte del equipo, tanto los realizadores, de que genere esa discusión tan aislada, esa denuncia y que, bueno, que exista en cambio. Tenemos que hacer algo. ¿Quién me va a creer? Deje de protegerlo, padre. ¿Hasta cuándo? ¡Tú déjate de alumnearlo! Chiquillo porquería, ¿qué te has creído? Nunca pensé que íbamos a llegar a esto. ¿Qué pasó? Ustedes son todos cómplices aquí. Todos cómplices. Si yo me derrumbo, se derrumba conmigo toda la iglesia chilena. ¿Usted cree que lo van a culpar? Bueno, la invitación está hecha de que nos acompañen, de que vean estos tres capítulos, donde se profundizan la historia, los personajes, la trama, y estoy seguro que van a quedar impactados y también van a poder tener una opinión más fuerte y clara sobre los hechos.